En este momento estoy haciendo una declaración sobre un abuso que yo fui atacada el día domingo Como a las 3 y 45 de la tarde un individuo, hijo de la comunidad, Jaime Meléndez Dionisio Como estoy de presidenta actual de patronato primeramente de la comunidad En una asamblea con la comunidad tenía una agenda preparada para informarles Sobre las actividades que estamos desarrollando dentro del patronato Siempre para mejorar la situación de la comunidad Sin conocimiento mío que ese individuo había recibido una citación De parte de la Fiscalía de la Etnia de Tegucigalpa Sobre unas ventas de tierra que ha hecho dentro del dominio pleno de la comunidad Y creyendo él que yo he ido a Tegucigalpa a denunciarlo Me llegó a atacarme, ruzgó mi bolsón De ahí quiso llevar mi bolsón Y yo batallé con él hasta lograr quitarme el bolsón Y será por molesto porque saqué mi anteojo, mi celular Entonces, después que lo quité, rebalsarle la cartera, mi cartera de la mano del muchacho este Pues será por dolor que le había levantado mi bolsón que me había apoderado Sacó la pistola con el fin de disparar contra mi persona Y salvo un hermano, pues en ese momento Será porque él le había comentado a él Entonces estuvo pendiente Desde el momento que levantó, sacó la pistola para dispararme Inmediatamente el hermano lo rebasó de la mano de él Pues gracias a él, pues en este momento yo estoy con vida Y supuestamente otras calumnias que han hecho supuestamente Que fuese versión mía contra las personas grandes de mi comunidad Bueno, palabras que jamás lo he expresado contra ellos Y entonces, como que a raíz de eso me están persiguiéndome para quitarme la vida Bueno, la gente es poderosa Que aquí en el país ya se conoce quiénes son Y entonces yo por no aceptarle sus promesas En estar firmándole documentos Legalizando las parcelas que han estado comprando con la comunidad Pues en eso he recibido varias amenazas de parte de ellos Las amenazas hay aproximadamente desde el mes de febrero a marzo Hasta actual, en un momento pues está más crítico, verdad Ay, la violencia yo creo que en esa zona ahorita la vida no vale nada Bueno, nosotros que no estamos preparados Pues yo creo que muy pronto regresaremos otra vez nuevamente a San Vicente, verdad Sí, con esa actitud porque por eso le estoy pidiendo a la Fiscalía Que nombre una comisión de inmediato a evaluar, a observar los grandes tierras Que esa gente se han apoderado dentro de la comunidad garífuna Solo porque somos entes pobres Y entonces no tenemos derecho de vivir A raíz de eso, por no yo haber aceptado cualquier tipo de negociaciones Y me han hecho varias amenazas contra mi persona Que me van a mandar a matar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!